No estoy seguro, gran noche, y los marios no te mueres De los besos que te di, aquellos de amigos o los que llevarán, los inocentes De los besos que te di, aquellos de amigos o los que llevarán, los inocentes Sin soledad, está quien me dio a los verdes, a la seguridad que hasta la gloria te haré No estoy seguro, gran noche, y los marios no te mueres Un saludo a la voz, muchas gracias